Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal y activa la campanita, para que no te pierdas nuestros videos. Y segundo, ya tenemos página de Facebook, te dejo en la descripción el link para que le des like y nos ayudes a hacer crecer la comunidad. En el video de hoy, quiero darte a conocer una increíble historia, que cuando la conocí, pensé que era mentira. Se trata de un gato que nació con dos caras, sí, así como escuchas, Frank y Lowy, son dos ratos, en un solo cuerpo. Todo comenzó en 1999, cuando Marty Stevens, que trabajaba como veterinaria en la Universidad de Tufts, recibió un paciente muy peculiar, se trataba de un pequeño ratito con una cita para aplicar la eutanasia ese mismo día. La razón, tenía un desorden congénito, el gato tenía dos caras, tres ojos azules, dos narices y dos bocas, aunque solo tenía un cerebro. Marty lo llama Frank y Lowy, un hombre para cada cara, y decidió adoptarlo. Desde entonces ha tenido a Frank y Lowy y cuenta que Frank es el que se alimenta por los dos, ya que Lowy no tiene la parte inferior de su mandíbula, ni el esófago. Y aunque el gato tiene una singular apariencia, en realidad se comporta como cualquier otro felino. Los gatos con esta condición no suelen vivir por mucho tiempo, pero Frank y Lowy es la excepción, en 2011 ganó un lugar en el récord Guinness por ser el felino, que más años ha sobrevivido con ese desorden congénito. Lamentablemente Frank y Lowy falleció el 4 de diciembre de 2014 a sus 15 años de edad, pero sin duda tuvo gran vida gracias a la oportunidad que esta mujer decidió darle. ¿Ya conocías esta historia? Déjame saber en los comentarios, si te gustó este video, y dale like, y seguiré subiendo videos interesantes con temas relacionados a los gatitos. Recuerda, en la descripción te dejo el link para que le des me gusta a nuestra página de Facebook. Si amas a tu gatito, no puedes perderte estos videos que te recomiendo, elige el de la izquierda o la derecha, de seguro los dos te van a gustar. ¡Gracias!